¡Suscríbete al canal! 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 Dos pilares importantes en el estudio de Insomniac Games. Uno de ellos fue Brian Horton, que ya había dirigido Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y parece, de pronto, dijo, ya me voy, estúpidas, mi planeta me necesita. Y aterrizó en el proyecto de Perfect Dark de Xbox. Entonces fue así como de, ok. Bueno, ahorita ya platicaremos más a fondo de eso. Pero eso estuvo raro. Sí, o sea, literal hizo Pacor. Y, pues bueno, creo que es la salida que más resonó. Aunque, a pesar de que, pues, él salió. El director del juego tampoco forma parte ya de Marvel's Wolverine. Porque al vato, aparentemente, lo agarraron y lo reubicaron en otra cosa. O sea, dijeron, no, el juego ya no, no, tú ya no me caes bien, güey. Lo pusieron en otro puesto dentro de Insomniac. Sabe, Dios, por qué. Y Brian Horton, aparte de eso, pues dijo, ya me voy. Y se fue. Imagínense cómo estuvo el varo, güey. Nomás lo pongo ahí en la mesa, güey. Sí, ahorita ya platicaremos más a fondo de cómo está la onda. Pero, pues, ¿qué más tenemos, güey, Pepe? Cosas raras. Pues seguimos con información, güey. Y muy buena para PlayStation, ¿eh? Porque Firewalk y Neon Koi, que es otro estudio, pues... De celulares. Eh, ya se adelantó el Día de Muertos porque estamos velando su recuerdo, ¿no? O sea, qué sé. Estamos aquí reunidos para rendir tributo a un estudio que no tuvo el mejor enfoque, no tuvo el juego más innovador, no tuvo el mejor gameplay, no tuvo las mejores ventas, no tuvo la mejor identidad, pero tuvo 400 millones de presupuesto. Así es, Firewalk se fue para siempre. PlayStation dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí ponemos el segurito y aventaron la llave para atrás porque el estudio fue cerrado esta semana. Este, Herman Holtz lo dijo así de compas de, ¿saben qué? Porque, pues, Firewalk y Neon Koi, que era un estudio que tenía para juegos móviles, del que no había nada todavía, pues dijo, tú también una vez, así, como que aprovecharon la ronda de balas, ¿no? Tú también, pues. Y así aventando, apuntando a Insomniac. Tú no, pues. Este, pero sí, este, ya no va a haber Concord 2, amigos. Este, lamento ser yo el que les dé la mala noticia. Eh, eh, no sé qué va a pasar con el capítulo épico de Concord en aquella serie de Amazon, yo digo que lo van a cerrar, o lo van a, lo van a cancelar también. Este, es que, pobres, güey, o sea, el 29 de octubre, güey, lo declararon así en Twitter. Oigan, ¿qué creen? Pues, ya se acabó el sueño, ¿no? Eh, y sí, pues ya, bye. Ya no va a haber más Concord, si tienen Concord físico, coleccionenlo ahora sí, porque es un gran frismi. Felicidades, fueron unos profetas, güey. Felicidades, güey. Los llamamos locos, güey. Y digo, no sé, güey, este, que PlayStation haga un curso de cómo no gastar 400 millones en 15 días, güey. Ya lo hicieron, güey, se llama Concord. No, no sé, oh, demonios, déjalo, pongo. Ah, no puedo, no puedo. Es el juego tutorial más, más caro de toda la historia, güey. Es el, qué bonito frismi, ¿no? Con todo y cajita viene, güey. Ay, se me rompió. Digo, una lástima realmente por toda la gente que perdió su chamba, de hecho. Sí, o sea, no sabemos bien. Por lo que tengo entendido, hasta hubo un, o sea, un sindicato que ya mandó a, güey, váyanse a huelga a varios desarrolladores para que no les pase esto, güey. Porque ahorita ya de pronto fue que muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, pues ya están diciendo así, hagan un desmadre, güey, para que no se pase, güey. Está acá, es que, güey, la neta ya está como para analizarse porque este año han cerrado muchos estudios, están despidiendo mucha gente. Así nada más, güey, no mames, tienen que tener algún tipo de seguro estas personas, güey, porque... Empresas muy grandes, güey, o sea, Microsoft y PlayStation, entonces es como... No, y lo que pasó con Z en el letra. Ah, pues que, pues no importa, me, este, me meto el bono de este año. No, sí, güey, qué cabrón. Así de huevo se aumentó el bono, güey, de este año, güey. No, está muy mierda, güey, pero, pero no sé, cosas. Pero sí, pero, pues ni modo, este, para los dos personas que pudieron jugar con corte. Y que le sacaron el platino. Y que le gustó, y que le gustó, pues, pues ni modo, amigos, pero bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Y que sacan, y que sacan el platino y que esa es la... La, el único platino que, que en ninguno, que en ningún otro cuadro va a tener. Vendan sus PlayStation 5 ahí por 20 millones. ¡Competente! Con el, con el... Tengo el platino de Concord. Felicidades, güey. Dame dos. Dame dos. Dame dos, PlayStation. ¿Qué más tenemos, Kralexito? ¿Qué tenemos, Kralex? Pues bueno, en las siguientes noticias, eh... Eh, pues si ustedes están, las diez personas o las mil personas que están esperando, este, su música en Spotify, pues Nintendo les digo... ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, ja, 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 ja. Estos tontos. Pues Nintendo acaba de lanzar una aplicación de música en sus, en los dispositivos, este, celulares. Eh, va a tener muchas funciones como Spotify, este, pero también puedes bloquear, este, canciones de videojuegos que no has jugado para que los disfrutes cuando los compres. Pero, si es así de... ¡Ja, ja, ja! Eh, lo pueden hacer los... Ajá, lo pueden hacer Spotify, pero no, ¿pa' qué, güey? Vamos a hacer un chat en celular y vamos a poner música en nuestra aplicación, güey. Ah, qué mamada, güey. O sea, y ¿sabes qué es lo peor? Que es como... Me siento igual que el paquete de soundtracks en Dragon Ball Spark in Zero porque es de... ¿Alguien le puede decir a Bandai a Nintendo que me puedo meter a YouTube y buscar el soundtrack que yo quiera y ahí está, güey? ¿Y ya? Y ya. O sea... O sea... Y no sé, güey, pero hay que decirle a Nintendo... Oye, Nintendo, ¿sí sabes que la venta de licencias a las plataformas da un chingo madral de dinero? ¿Sí sabías? ¿O no? ¿O no llegó al memo eso, güey? Y aparte, esta madre viene incluida con el Nintendo Online, ¿no? Sí, es... O sea, el Nintendo Online... Ya acabamos de perder. Ya no me acuerdo. De hecho, te iba a decir, ¿seguimos teniendo Nintendo Online? No, ya valió madre. Ya se acabó. Ah, cagón. En septiembre se acabó. Nadie se dio cuenta. Y ¿sabes quién? ¿Y sabes cuántos juegos jugué de esa madre? Cero. Recuerda el ese de Mario Kart 8 y ya. Sí, listo. Yo, este, hace como dos meses cuando compré el OLED, jugué Super Mario 3, el Metroid Samus Return y... Ya. Y cada uno lo jugué como 10 minutos, o sea, ni siquiera fue que de lo terminó. O sea, jugué 10 minutos, fue todo los 20 pesos. Mejor invertidos de mi vida para no hacer nada. Por un año. Por un año. Genial. Hay que hacer uno de la Red Gamer, güey. Con la misma gente. Con la misma gente. No, solo de nosotros, mamón. Todos tenemos Switch, ¿no? Para nadie usarla, güey. Para nadie usarla. Para ya, para yo oír, para yo oír mi música de Mario, güey, güey. Es que yo no puedo... Para ir en el metro, güey, con mi Switch y mis audífonos, güey, escuchando. No, esa fue celular, pues, o sea. Ah, no, sí, lo puedes caer en el cel, pero digo, o sea. Para que tengas la experiencia completa, güey. La experiencia completa. Como si fuera un Waltman, güey. Mi pinche Switch aquí en la bolsa, güey. Claro, güey. Es que yo no puedo empezar mi tarde de trabajo, güey. Sin pinche Yoshi Island. Claro, claro. Bueno. Nintendo sí. De Animal Crossing, güey, la verga. Y digo, creo que no es una noticia que tenemos aquí, güey. Pero así, Nintendo esta semana hizo los anuncios más random de la historia. Este mes en general. El alarmo, güey, que no hablamos de él. Nada más fue de un pinche reloj a la verga. Sí, güey, con música de... Cien dólares, dámelo. Cien dólares, güey. El reloj te ve dormir, güey. Ah, güey, dame dos, güey. Me ve dormir, verde. El reloj te ve dormir y si ya son las ocho y media, dice... De repente te mueves, güey. Así está. Y luego esta madre, güey. Y si te da un paro cardíaco... Y de repente así... Te está dando un ataque, amigo. Ya llamé al hospital. Y este soundtrack, digo que mira, el soundtrack de Nintendo es chido, güey. Está padre, pero la neta... Pero, güey... Seamos honestos. Spotify, ajá. No tienen la cantidad de catálogo como para sostener una app de música, güey. O sea... La neta, o sea, por más que tengan todos los juegos de así... No hay ni un solo juego de Nintendo que no esté en la app. No es suficiente, güey. Yo creo que hay más soundtracks de juegos de Final Fantasy que de Nintendo, güey. Y todos están en Spotify, güey. Square Enix tiene una disquera, güey. O sea, una disquera, güey. Capcom tiene sus soundtracks en Spotify. Sega tiene sus soundtracks en Spotify, güey. Es como... Konami también va todo, güey. Es como... ¿Qué? O sea... No, güey. Pero bueno, ya ven. Como que a Nintendo de pronto le cayó el... Como en aquella época donde te... Te jodían si se te ocurría subir videos a YouTube, güey. De juegos de Nintendo. Pero dame dinero, güey. Siento que les cayó la misma mamada de pronto... El mismo bote de agua fría. Así como de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dinero, 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 dinero. Carnales. Pregunta seria, güey. Pregunta así seria. ¿Cuánto tiempo se va a tardar Nintendo en poner sus canciones en Spotify? Yo calculo que no más de un mes. Estoy muy seguro, güey. No tengo idea, güey. Pero no sé. O sea, ¿tú crees que le va a ir mal a este pedo, güey? Sí. No sé. ¿Cuánto dura el labo? Yo creo que va a durar como en cuanto duró el labo. Ajá. Es que, güey, o sea, trataron de venderte cartón, güey. Entonces, no sé. Digo, hay niveles, ¿no? O sea, aquí no te venden nada. Nomás es, güey, es un... Es un... Es un additional de... Additional. De la... Y creo que los que hicieron el labo hicieron el... Pinche despertador, ¿no? Así de... No, pues los que hicieron el labo... Creo que hicieron Breath of the Wild, güey. Entonces... Este... Está bien, ¿no? Creo que es Monolith, güey. Pero, pues, sabe, bueno, este... Yuppie. Yuppie, sí. ¿Quieren descargarlo? Pues descarga la aplicación, güey. Pues... Existe. Eh... Oui. Pero, bueno. Eh... Oui. Ah... Está bien. Pues, chicos, en otras noticias, como les decía... Eh... Ya tenemos disponible la reseña del Call of Duty Black Ops, güey. Chéquenla ya en el canal. No, chéquenla. Ya la voy así. O sea, ya está arriba ahorita. O sea, ahorita la puedes ver al mismo tiempo. Es verdad. Black Ops. Bueno, pues... Resulta que esta preciosura de juego... Ya rompió récords para la saga. Lo cual es sorprendente, güey. Sabiendo que el año pasado sacaron Modern Warfare 3, güey. Y la gente estaba como de... No, no, es que es esta pampada, güey. El DLC más caro de la historia. De mi novia, ¿no? Sí, buscando porque todos son simps de la del 2, güey. Está muy cabrón porque... Aumentaron las suscripciones de Game Pass. Según tienen récord histórico de jugadores en los primeros días. Récord histórico de horas jugadas. Y de número total de partidas, güey. O sea, bueno, esto... Creo que son generales. O sea, no sé si dijeron en plataforma específicamente. Pero el chiste es que les fue así como de... Cabrón, Game Pass fue un éxito para Call of Duty, güey. Y pues digo, es algo que se esperaba. Pero qué maño tan... O sea, para mí tan interesante. Porque cuánta banda que se suscribió para Call of Duty... Se va a quedar suscrita el siguiente año sin darse cuenta porque... La neta, Game Pass es ese tipo de suscripción que se te olvida que tienes, güey. Sí. De hecho... Yo, de hecho, no lo he cancelado. Se me olvidó cancelarlo el mes pasado. Ya lo cancelé. Ya lo volví a cobrar, güey. Y ya se renovó el año. Y ya se renovó. No, no lo pago anual, güey. Duele bastante en el codo ese pago anual. Entonces, yo sí lo pago mensualmente. ¿Cuánta lana es anual, güey? No sé, güey. Sí, es un buen dinerito, güey. No sé cuánto. No tengo idea, güey. Chale, güey. Pero, pues, felicidades. Habrá que ver cómo les va en feria, ¿no? Pues, sí. Lo que sí es que lo más seguro es que bajó en ventas. Porque, pues, obviamente, Game Pass fue una alternativa. Pues, que reemplazó la venta directa. Pero, pues, a Xbox también le cae muy bien el... No sé si las cosas creen. Pues, ya todo es in-game, ¿no? Ya todo es interno, por así decirlo. Los únicos que se la tienen que comprar son los de PlayStation, güey. Y ahorita, pues, estuve viendo muchos comentarios. Y a la mayoría de la gente le está gustando mucho el juego. O sea. Me da risa que vi un video de hace... Yo no sé ustedes. Cinco horas de alguien. Y diciendo, oh, Call of Duty. ¿Por qué Call of Duty está muerto, yo? Sí, claro, está muerto. Y era todo lo que vendió. Mira la feria que produce, güey. Solo una franquicia muerta hace esa feria. Es que este específicamente generaba muchas expectativas por Xbox. O sea, porque era el primer Call of Duty después de que se concretó la venta. Entonces, por eso generaba muchas, muchas expectativas de cómo iba a resultar. Y, pues, al final parece que le fue bien. Que, la neta, nada más con que no hicieran otro Modern Warfare 3, creo que sería éxito asegurado, ¿no? O sea. Ya, con algo más chidito, ya. Ya pueden ser un Dolphin Die, güey. Ya, la verdad. Es que ya, como Activision ya tiene autonomía. Ya no tiene el Bobby Cotty, güey, que se quería salir con su feria. Pues, por eso ya, este, ya no tienen que ir a las prisas, ya, para hacer un nuevo Cot. Que ese güey se sienta afortunado de que no piso en la cárcel ese hijo de la chica, güey. Güey, que la neta, y es algo que dice Emilio en la reseña, yo definitivamente lo secundo. ¿Qué Cot tendríamos, güey? ¿Cómo sería Cot si tuviera dos años de desarrollo cada pinche juego, güey? Sería un juegazo. Pero con el ritmo con el que hacen el anual, ¿eh? Imagínate. Sí, por eso. Ah, sí, güey. Sería un pinche juegazo, güey, porque la neta, o sea, yo, aparte, estaría súper mejor optimizado, ¿verdad? Qué bueno. Este, porque ya ves, gráficamente está chido, así se ve muy bien. Y tiene las cosas estas, eso me llamó la atención, que tiene niveles como Uncharted 4, y dices que tiene, o sea, como que está queriendo ampliar el pedo, ¿verdad? Es que tiene más variedad en las misiones de la campaña, o sea, la campaña se ve que le metieron galleta, güey. O sea, el multiplayer, pues la verdad se me hizo más de lo mismo, lo único que cambia, pues es el, este, el, 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 el Omnimovement, que nada más es que te puedes mover con mucha libertad, güey, en todas las direcciones, y si quieres puedes hacer un Dolphin y ya es como de, ah, no mames, me aventé, güey, y es todo, güey. O sea, está, está cagado porque sí lo hace un poquito más rápido el gameplay, pero, pues no es la, está más maravilla, güey, o sea, yo, yo creo que ya son ese tipo de cambios que solo, no sé, siento que es el tipo de cambios tipo Fandas Assassin's Creed, que cuando ves que cambian algo, dices, el Fandas Assassin's Creed se dio cuenta, pero la gente de afuera dice, ¿eh? ¿Qué? Yo lo veo igual. Ajá, o sea, yo, yo vi un chingo de videos, por ejemplo, de Mirage, o sea, no sé, eh, vi, vi de, el de Merluso, no sé si Vaite alguna vez lo comentó, güey, o Garrus, que hablan muy mal de Assassin's Creed, eh, Mirage, y es como de, es, digo, no tienen por qué, pero se nota que no han jugado en varios años o tienen cuando juegan los clásicos, güey, porque yo en cuanto puse Mirage, nada más estaba, no mames, eso es del uno, eso es del dos, güey, eso es del tres, güey, what the fuck, güey, o sea, pero, y el juego estaba vendido, se estaba vendiendo como que era para los fans, ¿no? Pero son cosas en las que uno se da cuenta, y en cambio aquí en Call of Duty, supongo que es lo mismo, o sea, alguien que juega todos los años ha de decir, no mames, güey, es que te avientas, y mira cómo desliza, y es como, bueno, es que yo ya lo habíamos visto en Apex, güey, pero es que acá es hacia atrás, hacia la derecha, y es a la izquierda, güey. Sí, claro. Creo que es parecido también a eso con Sonic, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente a lo mejor ve el Shadow Generations y dice, no mames, es un skin del Generations, con Shadow, y pues no, carnal, ¿no? O sea, la neta, es un juego nuevo, con físicas nuevas, el control se siente distinto, pero pues para banda que los juega por primera vez, pues desde, es el Sonic que siempre he visto, güey, ¿no? Es que creo que siempre se repite esta narrativa, y yo la entiendo porque yo estuve en ese saquito antes, güey, pero cuando hay franquicias anuales o sagas ya tan longevas, pues la neta, es difícil que te quites ese, porque, o sea, Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA, y este tipo de franquicias que tienen un chingo de juegos a cada rato, pues la neta, se ven mal. O sea, comercialmente hablando, les funciona, pero la neta se ve mal, o sea, es como de bro, pero, o sea, por decirte algo, ni siquiera dejan que, o sea, hay gente que ni siquiera de haber jugado el Cold War, por ejemplo, que tiene cuatro años. Sí. No, no lo ha jugado, güey, ¿por qué? Pues no lo ha jugado. Y ahora resulta que ya cuando, ay, se le está antojando, lo va, verga, ahora ya me da el fomo de comprar el Black Ops 6, güey, es como. Ajá. Que está raro eso que también pones en la reseña, güey, que, que pedo con esa pinche interfaz de Netflix de, ¿quieres iniciar? Ah, sí, la primera vez que la vi, dije, qué armadas. Y ya la arreglaron, ¿eh? Y dije, ¿qué? Antes estaba peor, güey. Yo, yo pensé, carnal, deja tú eso, güey, yo me fui por este lado. Imagínate cuántos gigabytes necesitas para tener esos pinches seis juegos. ¡No! Instalados. ¿Dustas dos telas, más de dos telas? No, 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 no. Ay, Alan Waiten, 400 bar, perdón, me distrajo. Y desde ahí también accedes a Warzone, entonces imagínate, tienes Zoom y alguna de las campañas y el multiplayer, no, mames, no. yo creo que lo que deberían hacer si en algún momento llegasen que no creo, pero si en algún momento llegasen a decir vamos a tardarnos un año más en desarrollar el siguiente, sería optimizar o sea, hagan trabajo de optimización o sea, que pedo no, o hagan los juegos más grandes más ambiciosos, porque la neta digo, no sé qué tanto les pueda seguir funcionando esta estrategia supongo que no sé, bastante pues no sé, a ver qué va a pasar porque como dije, ya no tienen las correteas desde antes, ya tienen autonomía completa, bueno yo no creo, es que también ahí tenemos otro pedo, porque ahora Xbox se va a poner en modo tengo que recuperar mi inversión, güey entonces hasta crees que van a dejar salir Call of Duty anuales, güey, no pues digo, no sabemos, güey yo lo dudo mucho, güey, o sea ya ganancia para ellos, lo sacan día uno también en PlayStation y en PC pero para Xbox, Xbox pues sí es como de la verdad sí es una ganancia fuerte pero necesitan recuperar la inversión, güey porque fue un dineral y en realidad para eso lo compraron o sea, todo lo demás en teoría les vale verga, güey fue por Call of Duty, güey pues sí, fue por Call of Duty el Cod, güey el Cod, güey pero pues bueno ¿qué más tenemos, José Ramón? ay, pues seguimos con más información ahora volviendo un poquito al tema de hace rato Nintendo así en los anuncios random de la semana dijo oigan, ¿se acuerdan de? había un juego así se lo sacaron detrás de la bolsa mira ya va a salir para Switch y pues sí Xenoblade Chronicles X llega a Nintendo Switch y después de ¿cuántos años? casi 10, güey nada más se tardan 10 años nada más 10 años, güey así el spin-off original de la saga Xenoblade que fue la segunda entrega, carnal o sea este pinche juego fue la segunda entrega de Xenoblade Chronicles en la historia, güey y salió para Wii U, cabrón este juego de exploración más libre con mechas y completamente en otra línea de los juegos que hoy en día ya tienen bastante fandom pues va a llegar al fin era el mítico era el que faltaba era el que todos estaban dice y dice y dice y pues los monos de Monolith lo van a traer y le van a dar tratamiento pues como toda la saga ha tenido en Switch el Xenoblade Chronicles Definitive Edition tuvo un buen remaster y este se ve que va por el mismo camino este es interesante, güey porque el anuncio de ese día se esperaba que iba a ser otro que iba a ser Nintendo Switch 2 o por lo menos un teaser o algo pero no fue esto confirmando que pues Nintendo Switch todavía va a tener juegos bastante grandes por lo menos la primer mitad de 2025 este se suma a Donkey Kong Country este Returns HD y pues a ver que más viene para Nintendo Switch no, o sea la neta no entiendo que está pasando no entiendo que va a pasar pero felicidades a todos los fans de Xenoblade es un buen juego es un buen juego la verdad que bueno que ya salió a la verja del Wii U porque pues es dinero ahí esperando la neta es pinche dinero ahí guardado y son y son jugadores que ni lo tocaron porque como 10 copias si carnal o sea es como de wey vas a obligar a la gente que un compa estuvo a punto un compa es muy fan de Xenoblade Chronicles y estuvo a punto wey hace unos meses de comprarse un Wii U porque los estaban vendiendo muy baratos yo conozco conocemos a alguien que también se esperó 10 años estuvo a punto a punto a punto de comprarlo hace unos meses wey y no lo compró gracias a Dios y ya pues nada más hay que esperar a Switch y pues Switch se está volviendo wey una de las mejores consolas de Nintendo de la historia wey porque tiene un catálogo enfermo o sea yo creo que ya está superando en calidad al Nintendo 10 wey o sea y en variedad también pero pues sí que más información tenemos ahí estás mal Pepe porque Nintendo DS tenía el juego de iCarly wey touché y el The Dragon pendejo y el de son 101 por eso dije casi wey como se ve que no eres fan de Nintendo wey por eso dije casi amigo no dije no dije la mejor que casi lo supera ay se la he metido ay así pero sí pero bueno felicidades por lucoteca.com ahora sí son un truco pero qué pasó Craig lo que más muy bien muy bien a los que buscan Switch 2 que sigan esperando sigan esperando sentados siéntense mejor cada stream hoy 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 si la Rusia wey me soñé que si lo anunciaban se ven cansados caballeros mira para acá hijo ah pues bueno pasando de Nintendo otra cosa pues no jode vos pocas en el 2025 wey no les basta con explotarlo en la tele ahora en los mundos de los videojuegos vienen a explotar a vos más a vos yo no veo el problema amigo el rehidratado de batalla por fondo de bikini estaba de huevos el Cosmic Shake no lo probé pero dicen que también estaba bueno se supone que este va a ser como cierre de trilogía de hecho Bob Esponja ya tuvo el destino que le esperaba a Crash o sea Bob Esponja ya sacó dos juegos después de su rehidratación y Crash solo pudo con uno pero porque lo mataron amigo Bob Esponja le ganó a Crash wey no estás entendiendo dingo wey puta madre dingo dango chingado wey porque wey no pues que bueno que vos esponjas tengan mejor tanto en los videojuegos que en las pinche pendejadas de series que hacen y que lo den las películas wey ay no mames las películas wey la serie amigo no mames pero que bueno que TH con Nordic si lo está es una de las cosas chidas THQ volvió de la muerte pero distinto no es como Picor Daimaku este y volvió THQ Nordic están sacando juegos buenos la neta como que les está yendo bien no y no Darksiders ajá no Darksiders ese como que no ese como no si dijeron ya no other sizes ah si no es que sea por el 3 ah si el 3 está culero no me gustó pero dijeron que si iba a ser otro pues que padre pero pues digo puedo esponja bebiendo de la cultura de Dragon Ball de que pues aquí digo la serie sigue pero aquí en los juegos también hay cabida para la saga entera supongo que más pues Ramón pues bueno regresando a Carlos Duty pues este si me agarró de sorpresa trabajadores de Activision decidieron irse a huelga por una situación muy específica lo que pasó fue que o sea yo yo me espanté porque dije ahora que pasó wey que tuvieron crunch ahora lo que pasó aquí fue que en enero recibieron un comunicado que les decía estuvo bien bonita la pandemia pero todos deben volver a la oficina wey ¿por qué? por sus huevos huevos porque somos unos putos ancianos que vivimos en 1955 wey por eso entonces obligaron a todas las personas a volver a oficinas esto ya de hecho ha sido una discusión que se ha tenido por ejemplo con Amazon incluso hace unas semanas pero aquí el problema es que supuestamente hay personas indispuestas por alguna enfermedad o incapacidad que no pueden literalmente regresar a la oficina y que les están diciendo me vale verga te quiero en la oficina mañana entonces por eso es que pues llamaron a huelga y dijeron ¿saben qué? no se vale estas son mamadas porque y a ver yo sé que hay gente que se pone en modo ay pues ¿qué huevones? ¿por qué trabajaron? ¡cucha mera lucha huevón wey! ya sé wey pero o sea ya sé que así es el trabajo compa pero los tiempos cambian wey evolucionamos como seres humanos y y de hecho ya se demostró que el trabajo remoto no es ningún ajá o sea ni siquiera no hay ningún problema que bajó de la productividad o sea ¿dónde chingados? hay un reporte que dice que la productividad bajó desde que desde que hay home office al contrario de hecho lo que se ha dicho comúnmente es lo opuesto no el home office está bien verga para todos pero no pero los boomers dicen pero no los veo pues yo en mis tiempos cargaba un costal pero yo no veo todo el pendejo en la oficina sentado y que pero si dentro produciendo pero no lo veo sentado al puto aquí pero no lo veo chambeando aquí no lo veo chambeando las 5 de la mañana a la oficina wey ajá no aquí no lo veo cabrón wey no como sé que está chambeando pues su pinche teams ahí dice wey no pero no te creo wey ajá pues sí y pues eso prácticamente o sea están buscando la forma de que eh pues la bandita específicamente de la bandita con alguna discapacidad pues sea más respetada wey porque parece que los están tratando así como jaja no mames esto está en tu mente párate wey párate párate pendejo párate wey ay si te puedes parar wey que chingado pues ahí ahí es donde está el conflicto wey así que pues está delicado wey digo la neta digo se se comprende perfectamente que pues es que el trabajo igual se hace entonces yo realmente no veo cuál es el problema wey pues es lo mismo que con Ubisoft no también ándale que querían en algún momento regresar a la gente nomás porque sí no y si fueron abuelos y en Francia sí los respeto sus derechos laborales wey y dijeron a la verga no cállate cállate pues sí entonces pues nada gente está está culera esta noticia honestamente pero ya veremos a ver qué es lo que pasa se supone que por ejemplo aquí en Orogamer mostraron una imagen de 30 trabajadores que salieron con carteles a protestar y decir qué pasó papi nada qué pasó papi qué oferta qué pachuca por Toluca entonces bueno personas que trabajaron en Call of Duty Black Ops 6 pues estarán en esa situación desafortunadamente ojalá se resuelva de la manera más pronta posible y pues nada ¿qué más tenemos José Ramón? uy wey pues encontré o sea está la noticia que me pasaste pero aparte hay una noticia anexa muy interesante pues resulta que a Dragon Age le está yendo bien en Steam está teniendo buenas ventas ¿qué? está teniendo buenas reseñas ¿qué? entonces pues sí un juego de ¿qué le va a ver? BioWare e EA le está ganando oye pero pero había otro lanzamiento hoy amigo había algo más oh sí ¿Sonic? no no ¿Retter Redemption para PC? otro otro uno parecido amigo ¿una que tiene barba? ándale es barbona también pero está está chonchona Horizon claro pues así resulta que Dragon Age en efecto le está ganando a Horizon Remaster en reseñas en Steam wey uu joder entonces sí pues Dragon Age tiene 67 mil personas esta noticia es de hace unas cuantas horas ¿cómo está ganando? 67 mil personas 71% de reseñas positivas Horizon tiene ahí como un 50 y tantos no se sabe bien el margen y como unas 2000 personitas ahí en línea estrenando de nuevo la aventura de Eloy en PC entonces pues de nuevo de nuevo y de nuevo y de nuevo la maldición de Horizon ataca la maldición de Horizon y pues Dragon Age está yendo bien supongo no soy fan de la saga no no me llamó la atención tanto el juego la neta pero pues la banda en PC dijo pues no como que lo calamos ¿no? así pues lo calamos a ver qué onda y pues les terminó gustando así que felicidades y ahí otra vez trucoteca mira dos bandos trucoteca.com wey no sé cómo lo hicieron pero hurra le están ganando a Horizon este y así y por Red Dead Redemption 2 también salió no sabemos cómo le está yendo en comparación pero de seguro le está yendo mejor que a Horizon muy probablemente le está yendo mejor que a Horizon también pero pues sí Dragon Age hurra gente hurra increíble que no te voy a mentir me estaba dando curiosidad de probarlo hasta pues que busqué si iba a estar en Game Pass y pues decía que no entonces dije así estoy bien ahorita wey ahí lo hago ahí lo hago con más camita wey pero pues el Horizon ahí con su casi remake dicen los de Digital Foundry no mames rozando en el remake y rozando en el fracaso comercial amigo también wey porque porque no le está yendo bien wey en PC por lo menos y en Steam que es una de las plataformas más grandes no sé cómo le está viendo en Play 5 no sé pues nada más un upgrade 10 dólares y ya pero acá en PC ajá este digo también en PC no sé si había upgrade la neta creo que sí había upgrade pero pues si hay upgrade o no la banda como que no le importó porque 2000 jugadores no y la banda se la cobra PlayStation porque después de el anuncio de este remaster pinche PlayStation lo subió en chinga la obra que anunciaron es juego en chinga original y pues ah no pendejo 50 dólares ah seguro entonces PlayStation ahí metiéndose el pie así otra vez y todos ah está así pendejo pues no lo sí wey entonces la neta pues yuppie Bioware con Dragon Age les está ganando pues qué bueno después después de los fracasos de más de Fegandómedra y más más sonado el fracaso de Anthem que fue un desarrollo de infierno muy horrible wey que todos los que estaban en Bioware ya no están wey este es otro equipo diferente ya es otro Bioware es Bioware 5 no pues pues qué bueno que lo estoy yendo bien o sea yo vi los gameplay y se ve interesante a ver si cuando si cuando esté en descuentito ahorita las navidades lo compro así que digas ahí hay mucha feria no le hace falta pues es que tienen el efecto Activision wey o sea los cabrones con FIFA es como de que fracasó que ah ciérralo como va FIFA papi ay fc fc perdón oye como que ahorita lo salvaba el horror están chidos no otra vez si nosotros tenemos uno de esos no pues si pero destruyendo el estudio pero tenemos la ip papi mira tráetelos tráetelos hay que pero me da hueva invertirle mucho es un remake del 2 pero que quede vergas pero que quede vergas ah y el god órale te voy a cerrar también papi pero gracias gracias este pues si pero pues que mas amigos este pues hablamos de prestigios y sometidas de patota wey hoy sometidas tercos pero no de los ricos de las culeras wey tercos hijos de pues no les basto con bueno es que si me da furia wey por el comunicado que leí en la ahorita que le dije a Emilio que dijeron es que no nos despedimos algunos empleados fueron este despedidos pero pues algunos no osea que irían minimizando que las 100 personas perdieron su trabajo wey pero son tantitos pues no le basto con eso a Playstation y pues dijeron pues no pues no vamos a seguir con nuestra estrategia de juegos de servicio aunque concor fue la mierda con todo y estudia wey ercos carnal osea no les basto wey dijeron no queremos perder mas feria y pues pues como estábamos diciendo en el KralxCast tienes el juego de J. Raymond wey camino que se parece a un juego de Ubisoft y no se si es algo bueno o malo pero ahí viene ese juego pero ya mostraron algo de gameplay o solo mostraron la cinemática nada mas junto con el anuncio de Concord este literalmente ok y también y en ese mismo trailer el juego de Marathon que tampoco también dice que pinta muy mal porque le estoy dando puto desmadre ahorita no puede ser amigo osea que tan bien están las ventas entonces de Playstation 5 wey porque porque que pedo wey porque están gastando a lo idiota wey dinero osea no se que está pasando wey la neta tampoco wey y estaba diciendo ayer a mi lo que que hasta los grandes wey como le metieron hizo una matida de patota muy grande es que ese wey venía de guerrilla venía de Killzone y Horizon es así para verde uno pensaba que Death Stranding eran sus apuestas mas este riesgosas pero ya vimos que no ya vimos que no carnal pero pues bueno supongo que supongo que veremos Horizon 3 junto al lanzamiento de GTA 6 live service wey live service wey imagínate wey que salga un así quince días antes wey increíble wey increíble ah pero no va a ser gozo sushi no 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 cállate no porque si lo quiero jugar wey que vas jose Ramón pero bueno tenemos noticias sobre Final Fantasy 14 que está pasando Pepe pues el Yoshi P dijo oye saben que wey si atacan a mi staff me atacan a mi perros como la venga tienes un problema tienes un problema con mi juego con mi gente con mi equipo con mi raza pues tienes un problema conmigo papi yo soy el que avala el material wey aquí en Final Fantasy soy yo yo soy Final Fantasy 16 y 14 wey es ataque personal wey no es que Clive no me gusta como personaje no te gusto yo no pero bien la neta que bueno que este pues que Yoshi P haya salido a a dar la cara wey por su pinche equipo por la gente este no sabemos bien que haya pasado realmente o sea simplemente la banda empezó a criticar alguien se levantó y no mames son unos pendejos y Yoshi P dijo somos o soy wey así no este entonces pues si el vato dijo pues no no vamos a tolerar que critiquen a nadie de mi staff y si lo hacen es como criticarme a mi prácticamente entonces bien supongo no muchos desarrolladores se ponen en ese plan este la neta es admirable de Yoshi P el bueno pues ha hecho buenos juegos la neta o sea Final Fantasy 14 ha sido un fenómeno desde que lo renovaron y el 16 pues también fue muy buen juego apenas acaba de salir en PC y pues supongo que hacen falta más Yoshi P en la industria y en Square Enix también Square Enix porque eh jejeje verdad ajá pero si este creo que con esto cerramos las noticias pues bueno déjanos déjanos sus comentarios a cualquier cosita que les haya interesado y nosotros los vamos a checar con mucho gusto por favor díganme en los comentarios si están jugando ahorita Horizon cuéntenme si lo están disfrutando o no me intriga bueno banda pues vamos a pasar ahora al tema principal y es que pues nos agarró en la lela una noticia ayer que la mencionamos anteriormente y por cierto eh participaron 400 personas en una encuesta que hicimos en la pestaña de comunidad de YouTube les preguntamos justamente qué tema querían para hoy uno era Marvel's Wolverine otro era la Nintendo Switch 2 y el otro era Firewalk que había cerrado entonces ustedes seleccionaron este así que pues muchas gracias por participar caballeros eligieron el tema de esta semana pues bueno muchachos ayer de la nada apareció un reporte de un portal llamado Gamefile que honestamente yo no conocía pero estos mens dicen que tienen fuentes internas en Insomniac que les confirmaron que Brian Horton que era el director creativo se fue o sea dijo me voy mi planeta me necesita y el planeta que lo necesitaba se llama Perfect Dark que es el nuevo juego de Xbox que está haciendo con con los de Tencent Crystal Dynamics que tiene más tiempo desarrollándose y anunciado que Marvel Wolverine pero ajá digo de acuerdo con la información de estos mens Brian Horton se habría retirado del proyecto por decisión por diferencias creativas lo cual no quieres que el garrito se las clave pues ya me voy no sé Wolverine no va a tener de novia tormenta ajá pues bye yo tengo muchos conflictos con esta declaración porque es como bro pero el juego ya se supone que lleva más de la mitad del desarrollo y lo anunciaron hace como tres años exactamente qué diferencia creativa puedes tener si el juego ya estaba adelantado esta diferencia creativa amigo mira así diferencia de verdes así o sea sí seguramente allá le ofrecieron más dinero y se fue pero se me hace muy raro eso de decir que no es que fue por diferencias creativas porque si es así o sea digamos que no fue dinero que literal solo le dijeron sabes que no nos gusta lo que nos está llevando el juego vete wey y ya encontró trabajo en otro lado puede ser no creo puede ser o sea no sabemos hasta que él salga a decir algo es una posibilidad wey entonces si fuera el caso yo me pregunto qué le enseñaron a playstation que dijo no 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 sir o sea para decir diferencias creativas me suena no no me suena algo de la historia wey me suena algo como de algo en el gameplay no suena como la novela de Neil Druckmann y Bruce Tranny más o menos sabes a mí a qué me suena wey que a lo mejor el juego iba a tener DLCs y este vato dijo no ya no quiero o sea de que a lo mejor el desarrollo se iba a extender más o sea ya ves que la clásica que sale el juego y a los seis meses como más Spiderman no sale el DLC y a lo mejor este vato ya tenía la oferta de Perfect Dark y dijo sabes que carnal yo ya me voy yo ya terminé si quieren hacer algo ustedes ahí se la pelan ahí ven ahí se rascan con sus uñas puede ser lo que está raro aquí y esto si ya se me hace como de que pasó que está pasando ahí adentro maldita es que si wey algo raro está pasando adentro porque no solo fue eso wey o sea se supone que este vato de acuerdo con un periodista que se llama Stephen Totilo así el vato dice que Brian Horton ya dejó Insomniac de hecho desde el verano o sea apenas ahorita como que alguien habló y ya se reveló pero en realidad el vato ya tiene un rato trabajando en Perfect Dark pero lo que está raro es que se supone que él era el director creativo el director del juego era un cuate llamado Cameron Christian que de acuerdo con Gamefile que son los vatos que soltaron esto lo quitaron de director y lo pusieron en otro puesto dentro de Insomniac y es como o sea a ver quitaste quitaron a los dos directores wey banda ahí sí ya creo que es algo creativo que a Playstation no le gustó porque literal pusieron a los dos weyes que dirigieron Ratchet & Clank Rift Apart porque no les me da la impresión de que no les estaba gustando lo que lo que presentaron estaban haciendo ellos what the fuck wey o sea no entiendo wey entonces cuánto se va a retrasar el pinche juego wey eso me suena a que se va a retrabajar wey o sea se va a reinventar todo y eso a veces puede implicar cambiar guión cambiar escenarios cambiar mecánicas o sea qué tanto del juego van a moverle wey pero si suena raro o sea al director lo quitas del puesto y lo pones en otro lado y el otro se va a buscar chamba a otro lado o sea si está como una chinga digo también hay que ahí ver qué está pasando con Perfect Dark digo cambiando un poquito el tema pero enfocado en eso porque el vato llegó como director de Perfect Dark o sea cuánto pinche tiempo lleva Perfect Dark en desarrollo y cuánto tiempo le falta esto habla mal de los dos juegos porque te quedas como ¿por qué Perfect Dark ahorita a estas alturas del desarrollo está contratando un director creativo es como ¿qué? nuevo wey no sé es como ¿qué? que no yo pensaría wey después de que vimos ese gameplay que la neta estuvo chido que ya estuviese 2025 ¿no? si ese juego era para allá pero no es que es que ya wey ya se entiende que tenga de hecho relación con Visual Dynamics porque él fue el que dirigió Rise of Tomb Raider entonces él ya él ya tiene como conoce seguramente conoce al equipo no tengo idea puede ser pero aún así te digo es raro como de yo siento que le avisaron antes como ¿sabes qué? no nos estás sirviendo te vas wey y él buscó chamba wey y ya fue como ya wey le habló a Phil oye sí cállate aquí estamos gastando la feria de Office aquí andamos quemando feria pues qué raro carnal la neta no entiendo y no sé wey por qué tengo esta sensación no sé si esta es la misma de que algo tuvo que ver los leaks también o sea los leaks crearon un desvergue en Insomniac muy cabrón creativamente creo yo porque Insomniac no le había pasado nunca esto wey no y va muy bien y tú deja eso wey es que o sea la banda subestima muy cabrón las filtraciones wey pero banda o sea imagínense y esto es algo real imagínense que solta porque soltaron gameplays y de hecho creo que a la fecha todavía de pronto sigue saliendo como un nuevo gameplay de Wolverine o sea la gente no toda está contenta con de hecho yo no he visto a casi nadie nadie feliz wey con la situación de de cómo se ve Wolverine o sea la mayoría son comentarios de se ve bien culero obviamente parece que sin conocimiento de que en realidad es una pre-alpha otra vez lo mismo el juego no estaba adelante sí misma situación que pasó con GTA pero no sabemos si hay playstation de pronto se le hizo así y dijo a ver a la gente no le está gustando cámbiame este pedo puede ser que ahí Brian Horton haya dicho no lo vamos a cambiar te vas ah pues salte papi sabes o sea este tipo de cosas es a la que nos referimos cuando decimos puede ser que una filtración afecta a un desarrollo porque puede la reacción de la gente viendo algo que no está terminado puede cambiar radicalmente la dirección en la que están llevando el proyecto o quien sabe igual ahí fue el Brian Horton el que dijo saben que la gente no le está gustando quiero cambiar esto y yo no te voy a dar más dinero para que lo cambies vete puede haber sido muchas cosas no sabemos realmente el motivo real pero a mi también me huele a que la filtración hizo algo ahí si definitivamente algo pero a nivel general en la empresa porque si ya van varias cosas raras o sea de que el bueno se filtró el pinche multiplayer pero ese no iba a pasar el multiplayer el DLC el Marvel's Wolverine wey todo el plan de ya no sabemos cabrón incluso wey si ese cronograma que vimos es real o fue es final o va a pasar o se que no o ya lo cambiaron después de la filtración ajá no sabemos wey porque luego este tipo de cosas muchas veces se dice que rompe contratos este tipo de filtraciones wey por ejemplo me acuerdo una vez wey que creo que Zelda iba a tener una serie en Netflix no estoy seguro tipo Castlevania y como que se filtró y eso a Nintendo le enojó tanto que dijo ah sabes que no papi ya no se arma no sé si puede hacer algún quien sabe wey no sabemos si a lo mejor imagínense wey a lo mejor la relación de Insomniac y Marvel está más delicada de lo que pensamos wey quien sabe porque también no olvidemos que o sea si Marvel's Spider-Man uno le fue bien y Miles Morales pero a Marvel's Spider-Man dos le metieron un dineral y no sabemos realmente que tanta ganancia ha salido de ese juego wey porque fue muy caro de desarrollar y ojito wey Marvel's Spider-Man digo no sé si hay ahí un contrato directo con Insomniac el 3 podría no hacerlo Insomniac wey ojalá no quien sabe ojalá no lo haga yo ojalá no sea el caso wey pero digo no sabemos cómo está el contrato wey pero el juego es de Marvel Games wey primero que nada no ya Insomniac pues tiene ahí al equipo creativo y ellos hacen el desarrollo y Playstation también pero quien sabe wey sabemos que pasa o sea pueden pasar muchas cosas lo malo de esto es que vivimos en la incertidumbre todo esto son especulaciones pero si es preocupante el hecho de que se vayan dos personas tan importantes wey o sea ha habido otros casos donde ha sucedido y el resultado no sale muy bien como por ejemplo Halo Infinite que cambió de director como tres veces tres veces y el resultado final seamos sinceros que provocó que ahorita que ahorita pinche Halo está como de 343 ya no existe wey o sea lo reestructuraron ya no ya somos Spiderman Studios lo reestructuraron porque Halo Infinite salió fatal wey entonces no sabemos aquí que pedo está preocupante que muevan una persona tan importante como no uno sino dos directores a mi si me da la impresión de que fue ahorita fue una decisión algo del desarrollo algo arriba que dijeron sabes que esto no me está gustando hay que cambiar el enfoque o quien sabe wey no sabemos si la propia Marvel un día llegó enséñame que tienes no me gusta Playstation hazme algo aquí wey que pedo te quito la licencia wey no sabemos está está cabrón porque Marvel también es bravo en esas cosas si no mames ellos cuidan mucho sus IPs a menos a excepción de Avengers ahí les vale verdad haz lo que quieras Square eso si yo quiero ser pero que cagado wey el Brian Horton así como de bueno vámonos a Crystal Dynamics claro señor pero yo pero pero ellos si Square hicieron Avengers no importa no importa ya viste lo que me van a pagar no mames wow todavía le quedan cinco años de desarrollo así perfect no no creo no creo que esto ponga en riesgo Spider-Man honestamente pero si hace que Wolverine ya me genere más miedo que otra cosa wey la que a lo mejor no está todo en viento en popa como pensábamos tanto no y tú deja eso o sea a mí también me pone a pensar en o sea pensábamos que tenían tres equipos trabajando que era uno el de Wolverine el de Spider-Man y el de Ratchet y Clank y ahora ya es de no a la gente de Ratchet y Clank ya se la jalaron para este entonces ahora ya solo quedan dos entonces igual Insomniac tampoco está también sabes qué puede ser qué tal porque despidieron gente a principios de año wey o sea puede ser que les corrieron tanta gente que se les desbalanceó y esa gente y esa gente fue del equipo del multijugador wey ahí está imagínate o sea quién sabe si se les desbalanceó algo ahí huevos sí puede ser que haya pasado algo así wey yo no sé wey o sea a lo mejor como dicen o fueron las mecánicas o fue algo quizás hasta puede ser una pendejada tipo como la optimización para Play Pro una mamá así wey no sabemos te imaginas un día llegaron y en esto mejoras para PlayStation Pro no mames que no creo no creo que sea algo tan ruidoso pero así no mames está bien acabamos es que no sabemos realmente wey a veces las cosas se ponen muy tensas y a veces puede ser hasta un puto demo hazme un demo y el no quiero lo que sí es que no me ha estado gustando como Sony ha manejado Insomniac porque Insomniac no tenía estos pedos antes desde que PlayStation lo compró algo está pasando dentro de Insomniac y eso que sabes que es lo culero que Insomniac les está rindiendo muy bien o sea que otro estudio en esta generación ha sacado tres juegos wey yo pendejo pero si es el que más te está rindiendo animal es que literal Santa Mónica con trabajos ya te sacó uno intergeneracional wey o sea Insomniac Concord Concord wey con 100 millones claro y luego ahorita la noticia que dio también pues Kralix wey de que no vamos a dejar los juegos como servicio wey es que eres un pendejo o que wey eres terco papi o que o sea te gusta perder feria ya vimos en el cine pero los juegos también es como ah órale les gusta wey o sea lo disfrutan al parecer están igual que Warner están a nada de empezar a hacer la Warner igual fracasando en los juegos y en el cine cabrón entonces no sé trucoteca otra vez trucoteca explíquenme porque yo no a lo mejor yo estoy muy tonto para las otras finanzas empresarios a lo mejor no sé empresarios pero pues que desmadre wey digo si si preocupa por el juego yo yo porque a ver también ya hay mucha bandita que ahorita saben cuál es el pedo de de que pasan estas cosas que la banda luego luego se va ya ven que actualmente hay detectives del internet entonces dos más dos no mames es seis wey me consta que seis wey es como de ok si ajá ya de hecho a pesar de que ni nosotros ni nadie puede saber qué va a pasar ya hay banda que está usa van a cancelar el juego wey y es como no wey o sea puede que sí pero puede que no wey no hay nada no hay ninguna forma de saber qué pedo wey o sea ajá digo aquí si está más complicado no porque pues ya es una noticia fuerte a diferencia de marvel spiderman 2 que nomás no había anunciado y ya pero también la diferencia aquí es que el juego ya está avanzado ya se le metió mucho dinero y como está marvel de por medio no sé yo creo que sería más probable que lo saquen roto a que lo saquen otro otro marvel spiderman 2 no peor wey son puto cyberpunk 2077 para mí eso sería más probable a que lo cancelen wey espero que no la neta no que no sea ninguna de las dos o sea que el juego salga bien no estamos diciendo que el juego va a salir roto de ninguna manera nada más que mira ya tienen ya tienen el equipo de refa party ese juego si salió muy bien chido en playstation 5 ojalá que esa manita extra les ayude para el siguiente año es que a mí sabes que me da la impresión de que el juego como tal ya está armado solo que algo dijeron esto no lo quiero quizá dijeron tal cosa se puso de necio se fue y estos men solo van a refinar y adaptar lo que les pidieron pero tampoco creo que vayan a rehacer el juego no creo que vayan a aplicarse un metroid 4 wey porque no crees que el wey en intercal podría ser el director no crees verdad no es que ese wey es full spider o sea el que ahorita ya está trabajando en Marvel's Spider-Man 3 porque ese juego tiene que salir en 5 años imagínate y te voy a andar ya en verguiza no mames si tendría que ser alguien de Ratchet o sea imagínate si este Cory Barlock decidió quitarse de Ragnarok y dijo ya que hay que terminar porque una trilogía nos va a llevar 15 años o sea Insomnia acaba de andar en putiza ya para terminar Spider-Man y a ver si otra cosa o que onda pero y avanzar y vivir o sea wey que bonita vuelve loco pensar que la época se acuerdan cuando los juegos podían tardar solo 2 años en salir una trilogía así en menos de 10 años de juegos entre 2007 y 2011 la trilogía de Uncharted 3 Uncharted y ahorita tengo que seguir vivo para saber que pasa tengo que sacar otro remaster pero ya 15 años wey no mames 4 años y seguramente Nauri Dog ni siquiera empezado su siguiente juego wey quien sabe porque están enfocados en remasters yo digo que no han empezado nada el Final Fantasy 7 remake revert es como no mames esta wey ya se tardó 4 años en aserse el pinche robert así si comparación al remake del humo y ya tenían hecho el motor y es un real wey ay me voy a tardar casi hasta la generación de playstation gozo no ya los ya tardaron un chingo en salir gozo yo tengo wey no manches también que feo wey o sea a mi hasta se me hizo que salió rápido fíjate el Ragnarok salió en el 22 tardó 4 años salió más rápido fue muy rápido hasta el cojimbo stranding salió a finales del 19 y va a salir en el 25 también no es tanto 4 años casi son 6 no salió a finales del 19 salió en noviembre del 19 va a salir el 25 pues no sabemos pero el 25 y si sale o sea pero si sale igual a finales del 25 ah pues ahí si wey o sea es que igual ya son un chingo de años wey ah pero ya viste wey la van a retrasar el vato dice que lleva 25% del juego pero luego dijeron que era nada más el doblaje yo ah bueno ah cabrón dije ya me espanté no mames el doblaje no me faltó ahí el calle es el guión wey ay pendejo no dicen que es nada más el doblaje wey ya investigué cabrón me espantaste no es que me trago en traducirlo wey no pero no se preocupe manda digo el juego si va a salir está muy difícil que lo cancelen pero si contemplen que hay posibilidades haga bien o sea no sea no déjense de andar sacando conclusiones de las cosas wey porque luego las cosas de pronto la vida llega y uff o sea cuanta bandita estaba asegurando que firewalk decían wey playstation no va a tirar a la basura los 400 millones de dólares que se gastaron y va a regresar en un 2 to play y que paso wey de pronto ya salieron del estudio y vamonos a la verga metieron la basura debajo de la alfombra y aquí no pasó nada señores pero vamos a seguir vamos a seguir haciendo juegos jugando servicio eh 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 wey me da mucha tentación igual que warner o sea como de warner viendo que fracasó suceso squad quien diga justice league pero ahí viene otro wey no se preocupen tranquilos ya lo dijo banda porque caemos para aprender a levantarnos señor este no pegó pero el siguiente capaz si si amigos yo no se wey vamos a mandar una chingada a fornite wey y todo feliz se le sigue es para mandar un mensaje el dinero que es para hacer una declaración de la sociedad si cabrón ah que asco wey pero pues bueno son cosas que existen banda entonces no se preocupen y wey nada más esperen confirmaciones y ya tú dilo tú dilo jose ramón quiero decir algo de concord nada más para el próximo overwatch killer que overwatch se mató a sí mismo por cierto estudien nada más bien al mercado por favor nada más nada más estudien bien al mercado los gustos el tipo de de corriente artística que les gusta estudienla nada más ahí hagan un un estudio de mercado y ya vemos luego mañana maratón a 70 dólares ahí vemos ahí a ver que le gusta al público objetivo y ya por favor y ya digo si quieren si no pues si quieren otra vez tirar 400 pues es su dinero verdad si se les pierde un milloncito pues no lo echan a nosotros si lo van a tirar a la persona a tirar 400 a la basura pues bueno y si me quieren dar una edición coleccionista de Halloween una edicióncita para todos no creo que se haga tan cara un playstation 5 pro para todos uno uno para el canal así para hacerle contenido con eso y para que digamos en la reseña corre chido siguiente playstation playstation méxico hola por favor por favor gracias es correcto y ya yuppie que mueven caballeros la situación temas feos temas feos temas feos puras fallas puras fallas puras fallas puras fallas van a cancelar Wolverine Pepe van a cancelar Wolverine o que wey van a cancelar el switch 2 o no amigo pregunta seria van a cancelar van a cancelar Death Stranding ojalá amigo pero ya lo hicieron entonces mejor ya saquenlo más bien que pasa pues bueno bandita pues ahí concluimos nuestra participación referente al tema hay que esperar actualizaciones para saber que va a suceder con este hermosísimo videojuego y pues si es que si es que sale pero no hemos terminado vamos a checar las los comentarios que nos dejó la bandita a través de las plataformas correspondientes en este caso dejé la publicación en youtube y en twitter con la siguiente pregunta creen que es preocupante la situación de Marvel's Wolverine director de juego y creativo se fueron si que fue lo que tú no eres la comunidad Cralex tú no eres la comunidad perdóname papá pero el insomnio soy yo yo soy yo soy la red game yo soy Brian Horton ya me voy adiós adiós se mete en su Xbox joder joder nos ponen aquí en la publicación de twitter el buen rinto de su da a pensar dos cosas que las filtraciones afectaron el desarrollo y eso provocó problemas dentro que causaron la salida y otra que no estaban haciendo bien las cosas y el juego se va para atrás en desarrollo lo que sí pienso es que va a pasar va para rato o sea que va a estar bien en salir es el buen rinto pues sistemente es lo más probable que pase que se retrasen por lo menos 2026 o 2027 suerte si no se retrasa y sale el año que viene pero no creo pues sí a ver nos dice aquí de ruby de ruby me preocupa que insomniac me preocupa que insomniac está masticando más de lo que podía tragar y esa noticia no ayuda las filtraciones los afectaron bastante y ver que poco a poco lo tienen lo que tenían planeado se está cancelando no sé no quiero ser pesimista pero creo que las cosas no saldrán tan bien está raro no le eches la sal José Ramón no le eches la sal no sabemos es que no sabemos en qué punto está el pinche juego de Wolverine porque no sabemos nada nomás vimos ahora sí que vimos menos bueno no casi lo mismo que pero no sabemos qué pedo güey entonces bueno sí Pilloway Leader 26 nos pone realmente no lo tengo claro al igual que tampoco tengo claro si esto fue debido a las filtraciones que al día de hoy siguen saliendo poco a poco sí cabrón o sea cada dos meses de pronto es como de aquí otro gameplay de Wolverine ya pendejos pero bueno pero de ser de ser esto vea entendible la salida de estas personas del proyecto ok ah pues puede ser delicado el tema pero bueno eso fue desde twitter voy a leer ahora un par de la pestaña de comunidad de youtube gracias a los que aportaron participaron gracias a mí nos pone eh Juss Zarate no podría sacar conclusiones sobre el desarrollo de Wolverine debido a que solo se sabe lo que se filtró en cambio perfect dark hasta tuvo una demostración extensa de gameplay en el xbox showcase de este verano y se han dado el lujo de cambiar al director ese si es más preocupante es lo que decíamos hace rato también o sea tú deja Wolverine que están haciendo con perfect dark perfect dark se acuerdan que dijimos hasta de broma que era un pinche juego que ya estaba en ultra velo mengeal porque se anunció en 2019 creo ¿sabes cuándo? y fue de wey que pedo y ya salió y todo y ahorita esto es de ah cabrón y ya estamos como en la yo lo hacía ya cuarto año ese juego era ese juego la neta era para anunciarlo para este año en diciembre así como 2024 diciembre como el Indiana Jones ¿no? pero no y huevos no a ver nos pone Spidey Game Videos de por si la situación de Insomniac es preocupante diría que se tomen tiempo el tiempo que necesite para que el juego salga al 100% pero conociendo a Playstation ya no estoy seguro es que si wey Marvel's Spider-Man salió como salió por culpa de Play wey si fue a Play o sea es como de compa el juego está roto ventas navideñas wey y aparte se nos va el CEO ya quiere que salga wey para llevarse el bono wey es que hijo de puta en la feria pues que le dice ajá pero bueno de verdad esperemos que Insomniac pueda solucionar poco a poco la situación para que ninguno de los juegos sufra más cosas esperemos amigo Spidey Games Videos pero la neta yo lo dudo yo no sé si lo sé pero que dudas José Ramón pues que el juego vaya a salir bien wey la neta o sea algo va a tener mal wey o si no se va el gameplay va a ser algo de la historia wey sin pedos o algunos niveles o el combate algo va a estar mal algo va a causar un problema en la comunidad de que muy bonito y todo de pronto llegó a Playstation y dijo oye wey métele microtransacciones y verán cortan que ay eso no lo quise decir pero imagínate no mames que dijeran sabes que Marvel no Marvel dijo que quiere microtransacciones oh no no digas no mames wey quien sabe wey Marvel dijo Disney Kevin Fayy llegó y me dijo ocupamos feria popi yo también ocupo y esa va directo a mi burra eso eso es de vacaciones a Cancún entonces me hace falta me hace falta otro Ferrari wey el Ferrari debe me falta el Ferrari blanco wey eso eso le pasó al de Bungie no a quien fue hace poquito cabrón como si wey que despido gente pero miren mis carros que adquirí en loterías su puta madre pero sufre de Bungie no el Yuji Naka hacía las mismas mamadas por cierto estaban promocionando el Sonic Heroes y llega el puto en su Ferrari wey oh mire perros posenme en mi oficina y el pinche Takashi Izuka ahí en verguiza modelando todos los niveles el solo wey no mames yo estoy haciendo todo ya viste otro Ferrari wey bueno a ver y por último tenemos a All Past 7723 que nos pone bastante bueno si le preocupa dice que bastante porque ya lleva tiempo en desarrollo y en que etapa avanzada del desarrollo que se vaya al director del juego y al creativo creo que en efecto las filtraciones fueron las culpables de esto yo esperaba que saliera en 2026 pero si dos piezas fundamentales se fueron creo que no lo vamos a tener pronto wey yo la neta hasta esperaba fuera de mamada que a mediados del año que viene porque así pasó con Marvel's Spider-Man 2 o sea banda en 2000 en 2022 y todavía inicio de 2023 me llegaban comentarios a videos y en aquí en Twitch diciendo Emilio ya cancelaron Marvel's Spider-Man 2 wey es que no han dicho nada wey no wey entonces bueno que pasó wey que a mediados boom gameplay boom fecha de estreno boom cállate el hocico yo pensé que iban a hacer eso con Wolverine dije mediados de 2025 de pronto aquí está gameplay aquí está fecha sale a finales pero ahorita ya con esto ya no sé wey pero por lo menos Marvel's Spider-Man siempre tuvo la fecha siempre se dijo 2023 no bueno si se dijo 2023 pero yo creo que no se ha dicho nada wey nada de esto no dijeron nada pero yo creo que se fue más bien porque yo creo que querían esperar a que saliera Spider-Man y luego ya de ahí como de a ver que hacemos quien sabe wey pero si es verdad nunca ni siquiera le pusieron año wey estaba raro no me gusta como hace las cosas son y con los lanzamientos te digo por lo menos Marvel's Spider-Man si tenía la promesa de 2023 y la neta ya va rato que no rompen esas promesas o sea mejor no anuncian a a prometer de que sale tal año y retrasar y retrasar si que mal que no dijeron 2025 para que salgan estos Marvel's de hecho 2024 fue raro con Marvel's Spider-Man 2 porque en el en el primer Marvel's Spider-Man no dieron fecha o sea el primer Marvel's Spider-Man solo lo presentaron dijeron sale en Play 4 proyecto PS4 y ya hasta ya hasta tiempo después ya de pronto dijeron sale en 2018 sale en este mes pero tardaron un chingo en dar la fecha wey es que también aprendieron con lo que pasó con el charte wey que te daban una fecha o retraso te daban una segunda fecha o dios mío retraso y hasta la tercera wey es cuando dijeron y luego no aprendieron con el telasofas 2 wey somos nosotros es que hay que pulir tantito las mecánicas para que salgan te juro un detallillo más me mamaría ver como era la versión jugable en abril de 2020 yo pagaría por verla yo pagaría por verla por tenerlo así que concord la versión vanilla real de pinche cyberpunk que corriera en one perro es que tenemos lo que están haciendo en one ligero problema en las versiones pasaron wey neta xbox xbox no vio la pinche versión base del cyberpunk wey no lo vieron wey porque microsoft no creo que ni a putas se hubiera filmado no pero microsoft hizo consolas especiales un año antes de que saliera cyberpunk yo si hubiera visto el juego como salió no no hubiera hecho un pinche xbox exclusivo especial nunca wey cabrón si hasta playstation lo quitó imagínate playstation dijo no papi sabes que y ahí te va el refund wey no si quita esa madre de la playstation lo voy a quitar wey ahorita lo voy a quitar wey está cabrón está muy cabrón este pedo pero lo quitaron lo quitaron entonces si como con volviendo como con como con lo mataron así lo mataron hijo de demonios pero pues si bueno banda y play te quedé con ganas de hacer otro frito de hacer otro juego de servicio otro juego de servicio hagámoslo hagámoslo mañana mañana sale pero bueno pues eso banda muchas gracias de los que participaron en esta bella dinámica recuerden que cada semana ponemos una publicación tanto en youtube como en twitter en el de spider emilio para que estén al pendiente de cuándo vamos a a leer o cuál será el tema porque también ahí les spoileamos el tema de la semana entonces pues vaya para que ustedes nos dejen ahí sus opiniones y nosotros con mucho gusto se las vamos leemos se la leemos se la leemos se la leemos sotirame la vela sotirame la vela pero bueno caballeros vamos a pasar a la sección favorita de la oscuridad porque estamos en Halloween no estamos hablando ni más ni menos que de juega te esta juega con esta mi buen pepe que juego primero antes que cualquier otra cosa quien te lo recomendó y segunda que juego seleccionaste para esta bella suculenta deliciosa tenebrosa y preciosa y lujuriosa y lujuriosa y sabrosa y en cuero sabrosa y bochornosa ahorita ya nos está haciendo frío entonces si tengo un poco de calor ay ando caliente dice bueno si me permites ver primero quien fue pero les voy diciendo así rápido el juego una vuelta al Unreal Engine 3 un juego de los primeros juegos hechos por estudios chinos justamente el buen Alice Madden Returns este lo que no recuerdo es si fue la misma persona no pero la persona que te recomendó a ti recomendó otro que voy a agarrar ajá espérame 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 bueno pues fue una persona pero por lo mientras Pepe espérame espérame ¿qué pasó con el juego? o sea no existe espérame amigo lo cancelaron como Marvel's Spider-Man 2 ya se tardó mucho Pepe su juega test está cancelado gente ya se tardó mucho espérate espérate se cancela por lo mientras dicen que van a sacar un Switch 2 pero de Lite van a sacar un Switch Lite 2 ahora se va a ver como el Switch original gracias Nintendo ahora 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 sí va a tener este Doc así ahora sí se va a poder Dockear pero va a ser Lite bueno el juego es Alice Manders Returns ahorita en lo que tenga oportunidad digo quién lo nombró porque lo nombró varias veces pero pues la verdad es un juego que me gusta mucho ya lo encontré ya lo encontré Benjamin 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 Ortega igual de 50-50 muchas porque nos lo recomendó muchas felicidades muchas felicidades no porque no lo recomendó te ganaste un saludo hola nos lo recomendó varias veces creo que desde el principio y fueron varios varias semanas entonces ya y creo que hubo uno que hasta pidió que lo jugáramos los dos pero yo igual y lo pruebo la siguiente semana porque se me olvidó la mitad pero bueno el buen Alice Manders Returns que es una representación bastante torcida del libro que de por sí la verdad del libro a comparación de la película de Disney está bastante torcido también o sea no es de que uy el libro para niños por excelencia porque si tiene sus sus cosas raras sus ambientes turbios sus personajes extraños entonces creo que es una buena adaptación de hecho un poquito más fiel al libro pues en este juego podemos ver una dualidad interesante entre la realidad en la que Alice vive y el mundo de las maravillas porque pues ella vive en una como Inglaterra muy victoriana así muy este no victoriana pues pero sí muy de industrial perdón de que pues si es victoriana de que de la pues mucho humo como muy opresivo todo güey ella vive en un orfanato y ya como que está llegando a la edad en la que se tiene que ir ahí tiene que lidiar con varios este diálogos internos que se exploran durante el propio juego o sea son como parte de los coleccionables que vas obteniendo y bueno el juego es un hack and slash por así decirlo entraría en esa categoría en este juego tienes que explorar varios escenarios del país de las maravillas ahorita el escenario en el que estuve la verdad fue muy el inicio pero es cuando te enfrentas al sombrero loco entonces es muy interesante todo este es que el arte de este juego lo es todo prácticamente o sea la música es muy peculiar güey tiene este contraste de belleza y obscuridad muy cabrón en los escenarios los personajes pues tienen por ejemplo el gato y a mi ustedes saben que yo no soy tan fan del doblaje en general pero este doblaje español está era de esa época chingona de como assassin's creed 2 Batman Arkham Asylum de este doblaje español con categoría y con muchos actores de hecho el psicólogo de Alice es la voz de Sean Hastings de los de los juegos de assassin's creed el primero o el segundo el del dos el primero ajá si el chido el chido entonces luego también el gato sonriente tiene una voz así muy ay te da miedo el perro o sea la neta porque pues aparece mucho y bueno pues Alice va explorando este este país de las maravillas las primeras mecánicas que son como las básicamente las que van a estar todo el juego es enfocar perdón en pequeñecerse una pinche metralleta pimienta y un cuchillo entonces esto es básicamente todo lo que vas a tener para defenderte de los enemigos la verdad digo tiene una no sé por qué me recuerda como a Darksiders 2 su arte ajá no su arte sobre todo es como va como en esa misma línea de Unreal Engine 3 güey o sea que era o era muy así cartoon un tipo World of Warcraft o era mamados como Gears of War no había punto medio güey entonces este va más como por ese lado y pues la verdad es un juego que también me recuerda un poco al Devil May Cry el DMC tiene como esa misma vibra de que los escenarios de repente se vuelven muy oníricos cambia la realidad güey y este la verdad es un juego bastante infravalorado hoy en día dirá yo porque en su día fue ruidoso pero creo que es de esos de que sí muy bonito y todo pero nadie lo jugó muy poca gente lo jugó realmente ¿no? de nicho es el juego ajá el juego de 360 me acuerdo que tenía el American Magee que es el original pero este no viene supongo que ha de estar barato también creo que no es tan bueno como este si tengo yo un problemilla con el plataformeo está algo podrían haberlo calibrado un poquito mejor que la neta haz de cuenta que Alice tiene un doble salto y un como tipo Batman como un planeador no más no doble salto pero haz de cuenta que la neta la precisión es malona a la hora de brincar y hay veces que tienes que hacer plataformeo en plataformas que se mueven y a veces son invisibles entonces si o sea tú con la mecánica de empequeñecerte revelas estas plataformas ocultas pero duran por un momento limitado entonces tienes que luego como en Astro de hecho ya ves que hay unas plataformas invisibles es algo parecido pero aquí se mueven y entonces la neta el plataformeo se puede poner un poco raro pero dentro de lo que cabe es un uno de los grandes que yo recuerdo de la séptima generación la neta jueguenlo güey está muy barato en Steam ahorita yo lo agarré 26 pesos ayer 26 baros 26 pesos mexicanos güey agárrenlo ya güey o sea lo va a comprar ahorita güey y es un juego es un juego que corre o sea yo lo tengo a máximo settings se ve increíble ya con todas las físicas y es de estos juegos que empezó a meterle todas las bondades de PC güey de que las físicas están del pelo y Alice está increíble güey creo que me gusta mucho esta Alice la estética que tiene es como no sé güey es como muy mítica güey también me recuerda un poquito como a Gravity Rush como esa vibra un poquito a mí a mí me da esta vibra de morra que te manda el psicólogo las que le gustan a la line a mí también me gustan padrino no solo a la line quizás sea mal de fan de Sonic pero bueno sí entonces jueguenlo la neta no hay pretexto güey como creo que el buen Benjamin nos dijo güey que estaba muy barato y no mintió güey la neta está muy cabrón el juego güey me gusta mucho su música me gusta mucho su estética la historia también la neta pues es un viejo conocido mío o sea sí lo jugué en su día yo lo tuve entre 60 no empecé pero pues sí se ve muy cabrón güey la neta me gusta mucho es mi clase de juego básicamente es un hack and slash con todo lo que me gusta güey entonces pues jueguenlo la neta se lo recomiendo mucho y quizás ahí hagamos algo con él con él por lo menos en el canal por lo menos yo me interesa hacerlo si se puede si algo habrá ya será un short o algo pero estén atentos bueno pues bueno pues muchas gracias al güey se llamaba dijiste Benjamín Ortega Gaulde 50-50 muchas gracias porque fue constante el güey lo recomendó varios capítulos seguidos ok entonces bueno el mío aquí lo tengo lo recomendó creo que este mañana se había recomendado algo antes Batman The Rock ok si si ya nos había recomendado creo que ya lo jugué o los dos de hecho dice ahora para Emilio Wolfenstein The New Order entonces pues bueno sería la petición güey este juego es de ID Software que para quien no lo sepa está interesantón porque es un what if de qué habría pasado si el señor del bigote chistoso ganaba la segunda guerra mundial entonces demonios demonios maldita sea solo es una ilusión nada que pasó es un universo donde Deadpool no viajó al pasado y mató al bebé pero bueno pues es prácticamente un shooter antes de no es de ID es de Machine X perdón ah perdón si es verdad es verdad son unos vatos que ahorita van a ser el ay ¿cómo se llama este juego güey? ¿Indiana? el Indiana Jones ese mero son de Microsoft ahorita se ve que se ve que les maman les maman los los nazis esos cabrones pero bueno era de Bethesda ¿no? o sea eso sería lo que es pero bueno pues el juego es un shooter que pues prácticamente se trata de reventar nazis pero tiene sus toques de ciencia ficción medio extraña porque estamos en una en un mundo me parece que es en los 60's donde los nazis ganaron la guerra entonces ya ves como habría quedado el planeta después de de que ellos gobernaran la tierra 20 años de régimen a la verga del tercer right que ya es como el quinto ¿no? una madre así que de hecho el juego desde el principio pues la verdad ya te suelta unas fumaditas interesantes güey porque ves perros robot mecas güey o sea la neta no tienen reparo en hacer como que los nazis dijeron ¿sabes qué? como que leí este libro se ve bien verga esa es la biblia del diablo vamos a ver qué pasa si digo estas palabras al revés huevos güey aliens aliens está chistoso porque la historia te la puedes tomar en serio pero no sé por qué siento que o sea por ejemplo este pinche Blaskowitz es un no sé güey es un meme andante el desgraciado o sea la neta güey desde que abres el juego y hay una pinche sección de dificultad güey donde te ponen un chupón si se te ocurre ponerlo es muy fácil güey sí 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 viene desde el uno ¿no? desde el original perdón ajá o sea se nota que el juego obviamente tiene mucha violencia güey es un juego pues para adultos pero este tipo de contraste es chistoso de tener más sentido del humor güey pues la verdad como Doom eso me ocurre otra forma de definirlo güey entonces que pues tienen el mismo ADN por obvios motivos entonces pues el juego está bueno güey o sea la variedad de armas está interesante tiene como un factor de sigilo que honestamente siento que me sobra mucho o sea el chile es de ya dame armas y mejor dame más movilidad güey creo que es lo sí güey dame más escenarios cabrón lo que más me preocuparía güey pero bueno puedes agarrar enemigos por la espalda y le sentirás un cuchillo en el cuello lo cual está pues chistoso pero creo que la parte en la que dije oh shit this motherfucker is begun es cuando de pronto agarro el menú y huevo saco dos putos rifles y se me subió la adrenalina en el momento en el que me pasó eso entonces se creyó John Wiggle en el primer momento está chido güey la dificultad si es un poquito desafiante o sea es un juego que también confía mucho en las coberturas prácticamente te dicen sí puedes aventarte como idiota si gustas pero aguas porque estos cabrones no están jugando entonces si es una caja o un montón de costales escóndete tienes que jugar mucho con el escenario o sea la verdad si pues es un es un shooter con todas las de la ley digo me gustaría pues que jugaran un poquito más con el cover system obviamente pues no es un Gears of War pero como que nada más es la mecánica de me escondo me asumo me escondo me asumo a mí nunca me ha encantado del todo pero pues sí está está interesante la verdad no lo pude terminar pero hicieron algo que yo había querido hacer desde hace un chingo y no hice que fue descargarlo entonces ya hicieron algo felicidades primer paso descargarlo primer paso descargarlo primer paso jugar las primeras horas entonces buen trabajo ahí voy a si lo voy a seguir porque honestamente si me llamó mucho la atención lo malo digo esto ya fue algo muy subjetivo pero lo jugué después de haberle metido un chingo de horas al puto Call of Duty Black 6 entonces lo que les estaba diciendo aquí a los muchachos es ya se siente un poco viejo sigue estando cómodo o sea el shooter funciona en efecto no hay ningún problema pero se nota mucho la diferencia entre la movilidad y digo obviamente el trabajo de texturas pues es obvio porque es un juego que ya tiene como 9 años pero si el gunplay si se nota que va en otra perspectiva totalmente diferente nosotros vimos aquí en vivo que lo único que diferencia es el anti-aliasing todo lo demás es lo mismo el 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 la cuesta y le subimos al anti-aliasing y pasó de play 3 a play 5 wey ah si estuvo muy pendejo pero ajá pero pues bueno manda pues si está recomendado la neta o sea les digo ya el puro what if de que hubiera pasado es muy provocador pero si está cagadón wey o sea coquetón ajá es un juego que tiene mucha violencia mucha pendejez wey pero la neta la usa con creces wey o sea lo hace pero lo hace con gracia entonces pero lo hace con gracia exacto pues por lo menos este no ajá por lo menos este digo acabando este yo creo que si voy a probar el siguiente que es New Colossus que se creo que ya salió como por 2017 18 no me acuerdo 7 y luego sacaron una expansión que se ya no supe que onda con ella del las morras las morras son las citas como del Waskowitz el John Bloth que no dice que no estaban tan chido como los pioneros si dicen que está más o menos muchas gracias por la recomendación manda realmente les digo es un juego que ya le traía ganas desde hace un buen rato o sea quería probarlo pero es de ese tipo de juegos que dice ay luego es que hay que descargarlo después pues ya hicieron algo que les juro que me hubiera tardado quien sabe cuántos años de nacer lo lograron finalmente igual mismo caso conmigo la neta me hicieron regresar a un juego que tenía quizá años sin volver y que me hacía falta volver entonces muchas gracias pues bueno pues pues miren yo les recomiendo que se suscriban a la red excelente excelente recomendación es así es una recomendación que vean todos los videos que han que hemos subido todos por favor todos vean todo amigos que les parece y pongan un comentario que digan pepe me dijo que viera todo o sea métanse a todos y digan pepe me dijo que viera todo pepe me dijo que viera todo y es así el que haga eso te mando un saludo el que el que haga eso el siguiente podcast pepe se compromete a saludarlos en el game pass así un saludo salúdame así vi todo gracias a pepe salúdame y ya yo en todos los cuadernos pero tiene que ponerlo en todos los videos vea si de porque me agarra la madre agarro aquí yo mi lapicito y mi cuaderno y mira voy anotando y aquí en vivo se los leo yo no más digo yo veo todo es correcto entonces pues bueno caballeros terminamos este episodio del game cast esperamos se hayan divertido gracias por acompañarnos gracias al buen Kralix que por única vez en el año nos va pero es invitado cuando quieras pero volveré en 2025 oye pregunta atrás estás viendo un gameplay de Bloodlines es un video mío o es un video de alguien más tengo ojo para Assassin's Creed perdón tampoco ya se acabó no mames ya llevas como una hora viendo quien sabe que que video es que video es es de español es cierto yo a huevo pinche Kralix te amo no es cierto de todos los juegos a suscriptes 2007 a 2024 ya llegó Ryan Snake Hikes digo no es padre mía ya llegó a wey Ryan Snake Hikes jamás ha hecho eso Pepe eres un ignorante te digo ni para eso bueno mando no es cierto amigo nos vamos hay que por cierto bueno hay que a mi yo quiero agradecer también a toda la gente que nos acompañó en todos los speedruns del mes que ya se acabaron por cierto finalizamos este último sábado tuvimos pues la verdad fue un buen año wey o sea creo que tenía rato que no teníamos una cantidad de anécdotas impresionantes sin duda el de Alchemax el de Alchemax nos hizo chillar wey ah si no mames hizo chillar o sea es un speedrun que no voy a ver en un buen rato otra vez wey no voy a ver a Rupera los ojos no voy a poder ver a Rupera los ojos porque voy a cerrar los ojos para besarlo ay carajo para que esté mejor yo seré el nuevo no te preocupes pero bueno el mío también tuvo lo suyo el mío también tuvo lo suyo así todos 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 tuvieron lo suyo pero si todos pues bueno chicos pues gracias por acompañarnos como dice el buen peps durante todos los speedruns y en general octubre fue un gran mes para la red gamer a los videos les fue bastante bien muchas gracias recuerden que si quieren apoyarnos de alguna manera pues la neta solo metiéndose en los videos y comentando con que comenten su mamá de soy el primero ya con eso ya nos hicieron un favor ajá y díganle en su amigo que ponga soy el segundo soy el tercero soy el cuarto soy el quinto así o contéstale a tu compa y dile eres un pendejo así trucazo 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 que les recomiendo dile a tu compa que en vez de whatsapp chaten por los comentarios a youtube le va a mamar eso le va a mamar hoy vamos a chatear un día un día digan vamos a chatear en la reseña de sonic otro día vamos a chatear en la reseña de call of duty y ahí pónganse wey ya viste lo que me mando y a huevo ahí se ponen a chatear ajá por favor por favor sale manda pues nos retiramos muchas gracias por acompañarnos nos vemos la siguiente semana una disculpa nuevamente porque no hubo capítulo tanto del gaming cast como del show cast la semana pasada pero la vida nos consumió no se preocupen ya retomamos el ritmo con normalidad así que pues nada pasenla bonito descansen y hasta la próxima cuídense mucho y bañen y bañense y bañense límpiense la cola pinches cuercos wey bye bye y bañense